Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que gimió el dioril Novelesco, insomnio, no vive el amor, así eres tu mujer Principio y fin de la ilusión Así vas tú en mi corazón, así vas tú de inspiración Madero de naves, que naufragó, piedra rodando sobre sí misma Alma doliente, vagando a solas, de playa a solas Así soy yo, la línea recta que convergió, porque la tuya final vivió ¡Gracias!